Hoy está comenzando el invierno y bueno, los peligros más grandes que siempre tenemos en esta época es el monóxido de carbono, ya que ese es un gas venenoso. Su particularidad es que no tiene olor y no tiene color, por eso es que es tan peligroso. Y eso se da con el mal funcionamiento de los artefactos donde uno se calefacciona. Puede ser a gas, puede ser a kerosene, como también aquí nosotros donde los calefaccionamos también con leña. Por eso creo que lo más importante es la ventilación dentro de la casa y el buen funcionamiento de estos artefactos. Cada vez que comienza esta época uno debe hacer una limpieza de todos los artefactos que va a usar. Sí, es la revisación, tanto sea de la estufa, de los calefactores o los calefones que también funcionan a gas, y bueno, por ahí ante un mal funcionamiento empiezan a tirar el gas de monóxido de carbono. Lo principal de todo esto, digamos, aquí en nuestro pueblo es la limpieza, digamos, de las chimeneas, que no estén obstruidas, porque eso hace que por ahí empiece a combustionar mal, digamos, los artefactos. Hay mucha gente que por ahí, por alguna cuestión, también se calefacciona con carbón, eso es grave también. No, sí, antiguamente, digamos, la gente se calefaccionaba con el típico bracero, digamos, ¿no? Y bueno, eso es totalmente peligroso. Si los encerramos, digamos, en un ambiente donde no tenga ningún ingreso de oxígeno, eso pasa a ser mortal. José, sin llegar a lo extremo de lo que ocurrió a nivel nacional por el tema del monóxido de carbono, ¿qué síntomas siente la persona? ¿Cuáles serían los síntomas que comienza a sentir la persona? Bueno, ¿por qué es tan peligroso el monóxido de carbono? Bueno, por lo general, si el artefacto anda mal, digamos, empieza a andar mal cuando uno está levantado, digamos, durante el día, es muy típico ver, digamos, que la llama, tanto sea de la estufa, del calefono, del calefactor, empieza a tener un color amarillento. Ahí está tirando, digamos, monóxido de carbono. Y el síntoma empieza, digamos, con mareo, dolor de cabeza, un fuerte dolor de cabeza, y náuseas. Esos son los síntomas primarios, digamos, si estamos levantados. ¿Por qué se da en nuestro país que hay tanta muerte? Porque por lo general sucede de noche. O sea, la gente, cuando se acuesta a dormir, ¿no es cierto?, deja el artefacto prendido, en mal funcionamiento o con poco ingreso de oxígeno, y eso hace que, digamos, no se den cuenta. Se habla de que el monóxido de carbono justamente te lleva a una muerte silenciosa. Exactamente, uno se duerme y, bueno, al empezar a aspirar, digamos, este artefacto, si no llega alguien justo en ese momento, bueno, lo más probable es que la persona muera. ¿Algo más para agregar sobre el tema, José? No, no, las recomendaciones creo que son, es muy cortita, o sea, es la limpieza en estos tipos de artefactos y sobre todo la ventilación. Nunca dormir, digamos, con todo cerrado. Siempre es lindo dejar a lo mejor una ventana con unos 10 centímetros, digamos, de abertura para que nos ingrese oxígeno.